El Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa Dolores aprobó anoche por unanimidad de sus miembros y en segunda lectura el llamado a licitación pública para la concesión y explotación comercial del Camping Nº 3 Los Cedros ubicado en Piedra Pintada. El concejal Aldo Saniti, vicepresidente del cuerpo, fue el miembro informante que encabezó el tratamiento en particular del citado proyecto al cual se le hizo algunas observaciones literarias en cuanto a la calidad de la redacción a los pliegos general, particular y contrato de concesión, tras lo cual, ordenada la votación, los ediles presentaron absoluta conformidad. El valor del pliego es de 1.500 pesos y la concesión está fijada en el término de dos años, prorrogable por igual periodo a solicitud de concesionario y cuando a criterio el Departamento Ejecutivo haya cumplido con las obligaciones establecidas, tal cual expresa el artículo 21. La concesión se fija en la suma de 30.000 pesos por todo el tiempo estipulado y la forma de pago quedará librada a la mejor propuesta que realicen en su momento los oferentes. Dándole continuidad a lo que ocurrió en esta sesión del Consejo Deliberante, el proyecto de ratificación del convenio con el Ministerio de Educación de la Nación sobre la prevención del abandono escolar por moción de la mayoría y con la anuencia de los dos bloques restantes fue suspendido el tratamiento hasta tener más antecedentes del tema y finalmente se dio curso a la subdivisión especial de Ana Isabel Trabalón que ingresó la documental castastral en regla. Gracias por ver el video.